Juan Carlos Pinzón se despachó en contra de Gustavo Petro y sacó a relucir cuantioso rol. Todo esto parece una caricatura. El ex ministro de defensa y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos lazó duros dardos al presidente y se refirió a la falla registrada en el pago por el doble y triple a funcionarios del gobierno. El ex ministro de defensa Juan Carlos Pinzón protagonizó un nuevo episodio en el que arremetió contra el presidente de la república Gustavo Petro, en el que sacó a relucir algunas de las perlas que marcaron la semana para el gobierno nacional y que desataron una tormenta mediática. En su perfil de equis, el ex diplomático aprovechó para emitir duros comentarios en contra del jefe de estado, tras recopilar a través de capturas de pantalla cuatro de los hechos que dejaron mal parado al mandatario frente a sus electores. Fueron ellos el pago duplicado y hasta triplicado de sueldos a funcionarios del estado, lo que obligó al ministerio de hacienda a emitir una alerta para recuperar los recursos. La caída del nombramiento del embajador en México, Moisés Ninco, los bloqueos en Antioquia y Chocó por parte de grupos indígenas y la erradicación de la reforma laboral en el Senado, con solo tres firmas. Todo esto parece un cainete, una caricatura del deterioro institucional y la parte del profesionalismo para abordar los retos del país, afirmó Pinzón en su perfil, en el que se despachó contra el manejo de estado por parte del primer mandatario, y alertó solo en lo que serían hechos que merecerían la atención de los entes de control, como la Procuraduría y la Contraloría. Desde su perspectiva, las necesidades de los colombianos demandan, lo que consideró un estado efectivo, firme, servicial, cercano, que se esfuerce por llegar a todo el territorio. Su apreciación causó una ola de comentarios a favor de su posición, como también otros en los que le sacaron a renunciar su paso por el gabinete del presidente Iván Duque Márquez. Cuestionamientos a la política de seguridad de Gustavo Petro. Además de los más recientes acontecimientos que han marcado la agenda informativa, el ex ministro y ex embajador Pinzón también reseñó la mala imagen que, a su juicio, tiene el país en el exterior, con el aumento de casos de secuestro y extorsión. Lo hizo con una publicación fechada del 23 de noviembre, en la que se refirió en duros términos a la labor en materia de defensa. Duele el mundo de mala Colombia, crimen disparado, consecuencia de fortalecer narcotráfico, ofrecer impunidad a violentos, no llevar desarrollo y estado a zonas apartadas, debilitar fuerzas armadas y un gobierno que valía y simpatiza por actores criminales. Nuestro país no merece esto, manifestó Pinzón, en el que lo explicó un informe del diario británico Financial Times. Y otro de los aspectos en los que ha hecho énfasis Pinzón en contra de Petro, es en la postura que el mandatario ha tenido con respecto al conflicto de la plancha de Gaza, entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que dice reivindicar la lucha palestina, y su reproche por no condenar los crímenes cometidos por esta estructura criminal contra la población civil. Los crímenes son inaceptables, no importa quién los cometa, merecen castigo. Es un tema de principios, no de política, afirmó el ex ministro en este sentido, en un post del 23 de octubre. En su análisis, para quien se premió con impunidad, haciendo mención al pasado subvesivo de Petro, el problema no es matar niños y la violencia contra personas, si la ejercen grupos afines a su ideología. Los cuestionamientos por parte que se hizo contra el mandatario han sido, si se quiere, frecuentes, pues en los primeros 16 meses de mandato ha expresado en múltiples oportunidades y por diferentes vías los aspectos en los que está en desacuerdo, incluso con todo tipo de correcciones ante lo que también ha calificado como fake news del gobernante.